Hola, soy Alejandro Durán y mi personaje en la película de Ángel Caído se llama Atalus. Atalus es un villano, es un demonio que se la pasa bastante bien en la peli, ya que cada que al personaje de Satanás se le ocurre como quien dice cualquier tontería, mandaba a llamar a Caín, ya que se ponían de acuerdo, entonces enviaban a Atalus a que lo llevara a cabo. Así que yo creo que es un personaje que van a odiar, pero pues está chido, porque al final de cuentas siempre es gratificante ver al villano entrar en acción. Atalus es un personaje fuera de serie, si bien todo el proyecto de Ángel Caído es algo fuera de serie, este personaje lo es aún más, ya que requirió mucho trabajo de vestuario, caracterización, artes marciales, me dieron clases de artes marciales. En la película tengo muchas secuencias de peleas y la mayoría son con Sebastián Zurita, que interpreta al personaje de Liu, pero pues la verdad es que el Sebas se la rifa para los moquetes y yo estaba un tanto chavo para ese aspecto, así que me mandaron a Aguascalientes durante dos meses a tomar cursos intensivos. Creo que al final de cuentas algo dos, tres moretones quedaron bastante bien. Pues bueno, Atalus está hecho con el corazón, espero que les guste, espero que lo odien, y pues ustedes tienen la última palabra. Yo soy Alejandro Durán y soy Atalus para Ángel Caído.